Grandes sacrificios son necesarios para llegar a convertirse en algo más. Todo empieza en un lugar llamado Rusty Lake. Aquí había un lago, y en medio de ese lago había una isla donde vivía una familia, los Zeilander. Luego de haberse marchado a temprana edad, Jacob, el hijo primogénito, regresa a la isla de su familia ya con más de 20 años de edad, tras enterarse de la muerte de su madre en misteriosas circunstancias. Y ahí es donde su padre le dice que después de que su madre muriera, 10 plagas habían azotado la isla y que debía ayudarlos a liberar el lago. A lo largo de su estancia se nos van revelando flashbacks de recuerdos pasados que su madre le había dejado en sus cubos negros, con el propósito de revelarle la verdad. Y así se entera que cuando era niño su madre lo había enviado lejos porque en esa familia formaban un culto pagano hacia el lago de sacrificios, y que para ellos era muy importante porque mediante ese ritual ellos alcanzarían la iluminación volviéndose inmortales. Fue así que Caroline fue quemada en la hoguera por su propia familia, a modo de reemplazar con ella a Jacob. Sin embargo, el resultado no fue el mismo, pues el ritual fracasó, y además de liberar 10 plagas, también sus recuerdos se dispersan alrededor de la isla, con la esperanza de que cuando su amado hijo regrese, tenga la oportunidad de reencarnar, en caso su familia quiera volver a realizar el ritual, y este sea tomado como sacrificio. Pues esos 10 cubos, además de contener sus recuerdos, también poseían los 10 elementos necesarios para crear el elixir de la vida y la muerte, en el cual Caroline había estado trabajando en secreto desde antes de que Jacob se marchara, y que lo ayudaría a reencarnar en el último momento como la entidad del señor búho. Lo que al final termina sucediendo, ya que al acabar con la última plaga, al igual que con su madre, su familia lo quema vivo, y es en ese momento en que el elixir empieza a surtir efecto, y nace así el gobernante del lago, y quien será la mente maestra detrás de la mayoría de los sucesos que pasarán en Rusty Lake. Mediante esta metamorfosis, el señor búho tiene una catarsis, y ve el futuro de la isla Paradise convertida en un hotel, y a dos personajes que serán claves para seguir manteniendo el lago vigente, porque a pesar de tener la cualidad de vivir muchos años, su tiempo no era ilimitado. Y como habrán visto en esta historia, los que obtienen la inmortalidad, también adoptan formas antropomorfas de animales, que a veces parece que pueden cambiar a voluntad con su forma humana. Muchos años pasan luego de este acontecimiento, y en una casa no muy lejana, vivían dos hermanos, ambos alquimistas que también querían obtener la inmortalidad. Altus y William Vanderboom, pero ellos a diferencia de los Eilander, la querían conseguir a través de la preparación del elixir de la vida y la muerte. Lo que significa que a uno le tocaría la inmortalidad, y al otro lo haría perecer, pero no sabían a quién le iba a tocar cuál destino. Primero lo bebe William, y para su mala suerte fallece, y su alma se corrompe. Y por ende a Altus le toca un destino más piadoso, ya que al tomarlo obtiene la inmortalidad y se convierte en el señor cuervo. Este, al ser la mano derecha del señor búho, va en su llamado, pues lo necesitaba para que lo ayudara con el hotel. No sin antes encontrarse con el alma corrupta de su hermano William, quien decide armar un plan para reencarnar. Para lo que necesita colocar, diez sacrificios familiares en las raíces de un árbol, cuya semilla recién había sido extraída de su cadáver, y tres piezas de tiempo, y las va obteniendo según va manipulando los acontecimientos por parte de la descendencia de su sobrino James, el cual se va a vivir a su casa un año después, pues se la había dejado como herencia. Y es este quien planta la semilla en el patio, dando inicio así al ritual de resurrección. Y así con el paso de los años y el cumplir su cometido, nace Laura Vanderboom, su reencarnación. En otro escenario diferente, después de haber obtenido la iluminación y adoptado estados antropomorfos que los hacían inmortales, la familia de Jacob regresa a Paradise, ahora convertida en Rusty Lake Hotel, con sus propios motivos para estar ahí, pero sin saber que el señor búho también tenía sus propios motivos para dejarlos quedarse. Con la ayuda de Harvey, el señor búho se va deshaciendo de ellos uno a uno cada noche desde su llegada, y al día siguiente sirve las carnes de los huéspedes como almuerzo a los que iban quedando, no sin antes extraerle sus memorias y almacenar sus almas corruptas en contenedores, para así evitar futuros inconvenientes y que el lago se mantenga satisfecho. Sin embargo, no contaban con que un año después, las almas de estos se liberarían y empezarían a vagar por el lago, causando problemas en todo Rusty Lake, por lo que necesitaban a alguien que las detenga, y el señor búho sabía quién era el indicado para esa tarea, aunque este no nacería sino 36 años después. Lejos de ahí, una ya adulta Laura Vanderboom empezaba a manifestar síntomas de depresión, lo que la llevaría a terminar con su novio Bob y a viajar a Rusty Lake con la esperanza de que en aquel lago se sintiese mejor. Pero no fue así, pues empieza a ser regularmente acechada por un alma corrupta, lo que empieza a deteriorar su estado mental y emocional. Por lo que en 1972, a los 36 años de edad, Laura es encontrada muerta. Inicialmente no se sabe si fue un asesinato o un suicidio, por lo que el caso se le es otorgado a un profesional para que realice la investigación correspondiente, Dale Vanderbier. Dale era un detective que se especializaba en casos de homicidio, probablemente motivado por su triste pasado, pues a la edad de 9 años, sus padres habían sido brutalmente asesinados por una figura misteriosa que rompió en su casa y les disparó a sangre fría con una ametralladora, lo que provocó un trauma que desencadenó posteriormente en ansiedad, abuso del alcohol y depresión en la etapa adulta de Dale. Este nuevo caso pintaba ser uno de tantos otros, pero en realidad había algo más en lo que se estaba metiendo, pues mientras Dale intentaba darle sentido a los acontecimientos que se presentaban ante él, desde las sombras el señor búho y el señor cuervo empezaban a poner en marcha su plan para hacer todo lo necesario para que Dale llegara a Rusty Lake. Así pues, mientras está en la escena del crimen, el cuerpo de Laura es misteriosamente elevado en un extraño y perturbador suceso, el cual es obra del señor búho y es llevado al molino para que el señor cuervo les traiga los recuerdos. Al quedar pasmado al presenciar tal escena, Dale regresa a su oficina intrigado de la relación de aquella mujer con Rusty Lake, con lo cual empieza a obsesionarse con el caso. Mientras esto pasaba, el señor cuervo observaba todos sus pasos a través del televisor que tenía en el molino y llegado el momento, Dale es abducido por un rayo de luz desde su oficina y dejado al pie de la capilla de Rusty Lake donde el señor búho lo utiliza para hacer llover en el lago y así también hacer que el molino funcione y puede extraer los recuerdos de Laura materializados en dos cubos, uno blanco con sus recuerdos buenos y uno negro con los malos, que posteriormente son entregados al lago como ofrenda. Sin embargo, debido a un accidente en el proceso de extracción, la mujer se convierte en un alma corrupta, matando a dos animales y a la propia esposa del señor cuervo, que se encontraba ahí y por poco también acabando con la vida de Harvey, que en ese momento se encontraba en su forma animal. Pero el señor cuervo la logra detener y éste escapa. Al otro lado del lago, Dale despertaba y el señor cuervo va en su encuentro para llevarlo a través del lago hacia una cabaña donde ya una vez dentro logra escapar de un alma corrupta descubriendo un ascensor que lo sumerge bajo la superficie hasta llegar a una habitación blanca que se encuentra en el fondo del lago. Mientras Dale empezaba a descender a las profundidades, el señor búho iba buceando en sus aguas para asegurarse de que ningún alma corrupta impidiera su paso. Al regresar a tierra firme, el señor búho se reúne con el señor cuervo en la cueva donde le indica que debe recuperar las memorias del aura que vagaban a lo largo del lago, pues las necesitaba para crear el elixir completo o cubo dorado que era indispensable para asegurar su futuro. Así lo hace, en un submarino va en la búsqueda de los cubos negro y blanco del aura, además de también obtener el cubo azul yendo con estos en la misma dirección en la que había ido a parar el ascensor en el que estaba Dale. Dentro de la habitación blanca, Dale se conecta a una máquina donde su conciencia y la del alma corrupta del aura se vinculan revelándole esta que uno de ellos tendrá que morir para que el otro sea iluminado y se convierta en quien está destinado a ser. Además también se le aparece el señor búho revelándole que su tiempo es limitado y que por ello necesita un sucesor, pero primero éste deberá lidiar con su pasado y los recuerdos que lo atormentan, por lo que entra en una especie de bucle paradójico donde la única manera de salir es tomando la decisión correcta y aceptando su destino. Cuando logra hacerlo, el señor cuervo le entrega el cubo dorado, resultado de la fusión de los tres cubos anteriores mencionados y del vínculo que existía entre Dale y Laura. Acto seguido vuelve a ingresar al ascensor y mientras sube, se sumerge en un viaje introspectivo a través de los recuerdos de su vida donde le es difícil distinguir entre la fantasía y la realidad para finalmente llegar hasta el hotel y convertirse en el sucesor del señor búho y el nuevo señor del lago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!